Cada anciano salvó de morir tras el derrumbe del techo y una de las paredes de su vivienda ubicada en la cuadra 1 del Girón Lamar en el cercado de Lima. El hecho sorprendió a la pareja y a los vecinos alrededor de la una de la madrugada mientras todos dormían. Se cayó todo y salimos volando porque se escuchó horrible como si fuera un terremoto, todo así. Si usted ve ahí todo el techo, está derrumbando todo el techo, las cosas de la señora se han caído todo. Estaban durmiendo y entonces casi todo el mundo estaba durmiendo acá dentro de la quinta. De un momento a otro empezaron a escucharse el sonido. Al parecer el derrumbe habría sido ocasionado por una construcción que se realiza dentro de la quinta que está exactamente al costado de la vivienda afectada. Están haciendo huecos para construir, es una construcción que no debería estar ahí, que no debería ser porque quieren hacer un edificio que en esta quinta que es demasiado pequeña y son construcciones antiguas, como veía, se cayó una casa. Porque le llegaron a ese indicio, no sé, se ha salido parte de la pared, entonces se ha quedado débil. Y eso es lo que ha hecho que se caiga toda su casa. Están haciendo más el fondo, ahí el fondo, entonces todo eso está que hace que las casas de los costados se puedan caer. La quinta tiene casi 100 años de antigüedad y todos están hechos a base de adobe y quincha. Los vecinos aseguraron que la construcción de este edificio inició hace una semana y no saben si cuenta con permiso municipal. Hasta el lugar llegó personal de la Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima para determinar el estado de las otras viviendas. Los vecinos se oponen a esta construcción ya que ponen en riesgo sus viviendas y sobre todo sus vidas.